Actualmente la sociedad está conectada a las nuevas tecnologías, el uso del móvil o el uso de los ordenadores portátiles y con otras redes sociales, pero no debemos olvidar que existe también otro colectivo que por su edad o por su falta de conocimientos o de medios económicos se ve desfavorecido. Es por esto que, en este caso, los voluntarios es una fundación que se encarga de ayudar a estos colectivos que se ven desfavorecidos para que puedan conectarse, para que puedan aprovecharse y estar dentro de la red. La Fundación Cibervoluntario es una entidad no lucrativa que trabaja por el uso social de las nuevas tecnologías. Sobre todo trabajamos para eliminar la brecha digital, que es la desigualdad creada en función del acceso a las TIC. Nosotros lo que queremos es que cada persona pueda aumentar sus capacidades y las oportunidades que tiene dentro de su entorno a través de las nuevas tecnologías, a través de que utilicen herramientas, el ordenador, internet, lo que sea, pero herramientas de comunicación que potencien su integración social, sus valores educativos, culturales, que aumente y potencie, pero dentro de su entorno. Ser un Cibervoluntario es una manera de transmitir tu conocimiento, es decir, tú tienes un conocimiento de tecnología que quizá hay gente que no puede acceder a él por diversos motivos, puede ser por motivos económicos, motivos sociales, lo que sea. Existe lo que se llama la barrera o la brecha digital. Entonces, para salvar esa brecha o para ayudar a esa gente que no puede acceder a esas nuevas tecnologías, el Grupo Cibervoluntario lo que hace es ayudar a esa gente, formarles, enseñarles ese mundo, digamos, inalcanzable para ellos. Que antes se hacía unido a este curso, se hacía la primera parte esto y por la tarde el curso de comunicación. Pero se cambió, porque no todo el Cibervoluntario va a ser formador. La mayoría sí, pero hay otros que simplemente nos quieren ayudar a buscar asociaciones, centros, no les vas a meter el curso de comunicación si ellos no van a utilizarlo. Pero en el caso de que vayas a hacer un curso y tú lo quieras recibir, pues te pasarías por la oficina. Aquí en España somos más de 1.800 millones de millas hoy por hoy que estamos atendiendo y haciendo actividades por diferentes grupos de agraña. Y eso es muy trabajoso porque al final para crear la red tienes que hacer formación, que hacemos formación, que es mucha formación de esencial, lo tanto menor, pero mucha. Tienes que crear encuentros, quedadas. Al final, bueno, lo que siempre digo es que el Cibervoluntario es un voluntariado muy bonito porque es un voluntariado de comunicación. Al final está enseñando cómo utilizar la tecnología para relacionarte y comunicarte con otras personas. Y organizamos talleres en pequeños municipios donde damos formación a la gente que quiere asistir, que normalmente son o bien personas mayores o bien niños que provienen de sectores más desfavorecidos, digamos inmigrantes o digamos familias con menos recursos para tener a su alcance su ordenador en casa o el contacto con videojuegos o el contacto con teléfono móvil y demás. En estos talleres lo que se les permite es conocer y poder manejar y nosotros les podemos orientar en cómo se maneja. Es muy sencillo porque puede entrar en los blogs y se entra cualquier persona entonces es una manera de que sea mucho más accesible. La difusión que es una herramienta que todo el mundo usa que se va multiplicando constantemente y con eso las personas entiendan la importancia que tienen ahora mismo crear su blog. Esta formación o workshop se marca dentro de un proyecto que se llama El Portfolio. Es un proyecto a nivel internacional que lo hacen en Francia y en Hungría. En estos dos países está más enfocado a temas de universidad pero nosotros lo hemos enfocado hacia colectivos en riesgo de exclusión como son los inmigrantes en España. Cuando ya hace ese conjunto fuerte de cibervoluntarios entonces ellos mismos pueden generar actividades por ejemplo dentro de su entorno en su colegio en un centro social en un telecentro o lo que sea o también pueden llevar a cabo programas que nosotros ya estamos llevando a cabo por ejemplo tenemos temas de integración para potenciar el uso de nuevas tecnologías de capacidad de personas con diversidad funcional. En la Fundación Cibervoluntarios también hacemos vídeos que lo que hacemos con ellos luego es subirlos a internet y a través de nuestra página web las personas que entren podrán ver esos vídeos y así pues tendrán más contacto con lo que nosotros hacemos aquí en la Fundación viéndolo además de cerca porque son los propios cibervoluntarios los que aparecen en esos vídeos. Lo que habría que decir ya habría logrado un poco y sería... El logro en mi opinión es conseguir que las personas puedan comunicarse puedan comunicarse con los medios actuales lo mismo que antes estas personas podían escribir una carta hoy en día es mucho más rápido más cómodo más económico y además el medio hacia donde tendemos toda la sociedad es a comunicarnos a través de la red. Yo creo que para lograr que más personas se unan a lo que es la causa del voluntariado lo que tendríamos que ser es todos un poco más conscientes de lo que tenemos y lo que podemos ofrecer a los demás. Digamos que el mundo cada vez es más global cada vez es más plano y cosas como internet y demás pues hacen que estemos más unidos yo creo que lo que falta de esta globalización es que nos unamos también en lo malo es decir porque para hacer negocios nos unimos muy rápido. cambiar todo empieza cuando de repente sientes una inquietud y tienes miedo por cambiar pero cuando ya sientes el miedo es porque también sientes la necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!